ahora vamos a pomelos también en este mismo lugar los apartamentos de pomelos cuentan con una alcoba principal con espacio para vestir y baño privado además de una alcoba auxiliar y un espacio para adaptarlo en una tercera alcoba o si quieren un estudio balcón sala comedor cocina abierta baño social y su zona de oficios es completamente independiente pomelos te ofrece apartamento de torres de cinco pisos con piscina juegos infantiles zona barbecue espacio para gimnasio salón social en un solo lugar pudimos conocer tres proyectos de vivienda perfectos para vivir invertir ya es hora de que tenga su casa en colombia no lo espere más